En este video te vamos a estar comentando sobre qué consiste la tecnología Inverter y por qué tienes que elegirla. Bienvenidos al canal de Visuar y accede tu casa a un hogar. Cada vez son más las marcas de electrodomésticos y tecnologías que optan por productos amigables con el medio ambiente. Y la tecnología Inverter se trata exactamente de eso y te ayuda a ahorrar dinero. Eligiendo productos que tenga la tecnología Inverter va a ahorrar hasta un 20% de energía y definitivamente podemos llamarlo a esto una verdadera inversión. Generalmente cuando hablamos de tecnología siempre pensamos en los pros y en los contras, pero con la tecnología Inverter solo vamos a estar contando con los pros. Para entender de una manera más fácil cómo funciona la tecnología Inverter, primero tenemos que entender cómo funcionan los equipos normales. Imaginemos una montaña rusa donde la parte más alta indica la máxima capacidad de un equipo y la parte más baja la menor capacidad de un equipo. De esta manera funcionan los equipos comunes, comenzando de golpe en su máxima capacidad para luego detenerse por completo. Esa forma de trabajar hace que los equipos sean más ruidosos y consuman mayor energía en el hogar. La tecnología Inverter se encarga de regular la capacidad del compresor, manteniendo un consumo de energía constante, lo cual lo vuelve mucho más eficiente. Pongamos ejemplo un aire acondicionado. Con la tecnología Inverter la temperatura de la habitación se mantendrá al mismo nivel sin tener que pasar por fríos extremos o golpes de calor. Lo genial de la tecnología Inverter es que se puede utilizar en varios tipos de productos, ya sea la heladera, aire acondicionado, microondas y lavarropas. Varias marcas optaron por utilizar la tecnología Inverter en sus productos, como Samsung, LG, Toshiba, Mitsubishi, etc. Lo que muchos no saben es que la tecnología Inverter ya se encuentra en el mercado hace varios años, pero ahora con el aumento de la conciencia social y el cambio climático, las empresas están apostando mayormente por la utilización de estos productos. Si bien los productos que tiene la tecnología Inverter son más costosos, esto se va a ver reflejado luego en tu bolsillo, ya que vas a estar ahorrando en energía, vas a estar teniendo un producto que te ofrece confort y es más silencioso. En síntesis, podemos resumir que los equipos con tecnología Inverter te ofrecen 5 ventajas. Ahorro energético, ahorro económico, mayor durabilidad de equipo, mayor rendimiento y mayor confort. Invertir en bienestar y optar por productos que tengan la tecnología Inverter, mejor para el medio ambiente y para tu bolsillo. Encontra varios de estos productos en Visual y accede tu casa a un hogar.